Las ganas de superarse y luchar en la vida es lo que identifica a todas las mujeres nicaragüenses. La idea de emprender un negocio ha conllevado a muchas a convertirse en exitosas microempresarias. El día de hoy conoceremos el caso de una de ellas. Claudia Cristina Pineda es una mujer de 48 años que hace 17 años decidió emprender su negocio, del cual ahora se siente orgullosa y cada día da lo mejor de sí misma para hacer crecer su pastelería. Mis primeros pasos en este ambiente de pastelería fueron en mi casa con mi mamá. Ella pues tenía una pastelería, un medio de sobrevivencia, ¿verdad? Inició ella, bueno, mi abuela, mi bisabuela también tuvieron panadería, pastelería, pero uno pues va abriéndose el camino de acuerdo a lo que uno necesita, ¿verdad? A lo que, a lo que, las oportunidades que tiene en la vida. Cuando yo viví con mi mamá pues este, trabajaba con ella prácticamente pues yo le ayudaba a elaborar todo en el área de pastelería. Todo inicio implica sacrificio, pero Claudia fue inteligente y supo cómo implementar una estrategia de negocios que apuntara a incrementar sus ventas y abrirse en un mercado dominado por los gustos más exigentes. Lo primero que yo hice fue hacer tortas y comencé mis primeras tortas, yo las regalé. Yo visitaba mis amistades y ahí yo iba con un pequeño equipo que solo era una batidura manual, un molde descartable, cucharas y tazas de medir y un juego de espátula. Era un equipo básico para hacer una torta, un merengue y luego pues ahí desarrollaba un poco de las nociones que yo tenía en decoración. Yo no hice préstamos, yo fui comprando, digamos, de cada pastel, de los primeros pasteles que yo iba elaborando, de lo que yo me ganaba en ese pastel, fui comprando que un molde, que lo que fuera necesario para la pastelería. Claudia es una mujer que ama lo que hace y nunca dice no, siempre está dispuesta a complacer a sus clientes. Para mí es un reto y entre más complicado vienen, entre más diferente, cuando veo que son aquellos pasteles como innovadores, aquello que es espectacular, para mí es más satisfactorio porque siento que es un reto. En un cumpleaños que yo tuve, ahí tuve la oportunidad de probar por primera vez sus queques y desde entonces me la recomendaron y desde ahí yo he venido haciéndole queque a mis hijos, a mi esposo, lo recomiendo con mis amigas. Es una persona muy responsable, la torta es muy buena, la entrega en tiempo y forma, sus diseños son muy buenos, siempre me ha quedado bien, nunca he tenido ningún problema. Un mensaje que quiero transmitir a todas las mujeres es que tienen que luchar por sus sueños, tienen que seguir adelante, no se pueden quedar a medio camino, no pueden depender de nadie. Nosotros podemos desarrollarnos, trabajar y ayudarnos nosotros mismos, porque detrás de nosotros viene otra generación, las cuales nosotros tenemos que dejar un legado, un ejemplo a seguir. Bueno, hemos conocido la bonita historia de Claudia Pineda, una mujer valiente y esforzada, que es un ejemplo para seguir para todas ustedes. Esto fue el segmento de Mujeres Decididas.